Oye! ¿Fue? ¿Allá cagona? ¿Y dónde no te acuerdo? ¡Fue! 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 ¡Eso, porque yo estaba cagando, ¿verdad, coño? ¡Tú, fujo mío, cabrera! ¡Usted estaba cagando! ¡Uy, fue! ¡Todo estoy! ¿Por qué está aquí? ¡Y eso lo que es! ¡Usted estaba cagando! ¡De baño, ¿verdad? ¡Ey! ¡Ey! Saludos que tal mi gente bien adentro youtube tu canal Suscríbete, dale like después de ver esa vaina Vámonos con las noticias de hoy miércoles Con el papá de esta vaina bien adentro Donde se habla la verdad coñazo Primer caso La difusión en las redes sociales de un video alarmante Protagonizado por una mujer dominicana Identificada como Lady De Villa Tapia Ha generado gran preocupación en la comunidad En el video Lady narra Que está siendo secuestrada en México Por una banda criminal Y hace un llamado desesperado A su hermano En busca de ayuda La situación es aún más angustiante Ya que los captores Exigen la suma de 10 mil dólares Como rescate para soltarla Esa demanda económica agrava el caso Y pone en peligro la vida Y la integridad de Lady A quien se le ve Que está siendo sometida Le están apuntando con una escopeta y con una pistola Y la están tumbando en el suelo Le están plantando el pie en la cabeza Mientras que ella llora Escuchen parte del audio Hola, empieza a hablar Juanito Me cogió un cartel Ayuda Por favor Me van a matar Por favor Por favor Por favor Te pedimos Te pedimos mil dólares De 48 horas Si no los mando Se los va a cargar la verga Ay, por favor Ay, por favor Mira, caramba No puedo no tocar nada Ay, papá 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 Si no tocan nada Te la mando un pedazo Para que te parir Ay, papá No puedo no tocar nada Por favor La verga Por otro lado, un reportaje especial sobre el trágico ataque de Paula Santana, escalante de 23 años. Se revelan detalles escalofriantes que estremecen al país. El cuerpo de Paula fue hallado con signos de violencia en una alcantarilla de la empresa donde trabajaba, ubicada en la zona franca de las Américas. La periodista Pamela Rojas presenta nuevas imágenes, fotos y videos y documentos legales del caso, ofreciendo una visión más completa de esta tragedia que les rompe el alma a cualquiera. En el reportaje, la hermana de Paula relata con dolor y lágrimas cómo la familia buscó desesperadamente a la joven hasta que la encontraron, encontraron su cartera en el lugar de trabajo. Así que oigan el audio de la hermana. Este es el último recuerdo que Gerani tiene de su hermana y fiel confidente aún con vida. Fue el abrazo más lindo, ella estaba bien contenta y estaba bien bonita. Por cierto, yo se lo dije, yo le dije, está bien bonita y le dije que vaya con Dios. La próxima vez que la vio, su sonrisa ya estaba apagada. No la traen aquí porque la velamos aquí. Yo quería que la trajeran aquí. ¿Por qué no querían que la trajeran aquí? Porque nosotras siempre pasábamos tiempo juntas. Ya después que la trajeron, la vi, como quien dice, no la vi porque no la dejaron mucho tiempo porque ya estaban en decomposición. A pesar de que el país conoció a Paula por su trágica y triste muerte, su familia guarda el recuerdo de quien fue la alegría en vida. Paula era bastante auténtica, disciplinada, independiente, cariñosa, divertida. Y de ahí nos vamos para el Bronx, Nueva York, donde una bisabuela dominicana de 79 años de edad fue encontrada muerta. Muerta con signos de que la maniataron por la mano en un apartamento de un edificio de la Grand Concourse en el Bronx, Nueva York. La señora aún no ha sido identificada, mientras que la uniformada dijo que la oficina del médico forense hará una autopsia para determinar la causa oficial. La policía no ofreció más detalles sobre el fallecimiento. La nacionalidad de la difunta fue confirmada por un vecino, Manuel Castro, quien dijo que él también es dominicano. Deplorando el macabro hallazgo, el canal local de Bronx News 12 reportó que la encontraron dentro del apartamento número 6 del sexto piso. Y sus vecinos dicen que están conmocionados por esta noticia. Y en ese mismo edificio, Wendy Martínez, de 45 años, fue ultimada en diciembre del 2018, cuando un hombre armado tocó el timbre de su puerta. Y cuando ella fue a abrir, vino ¡pram! Le entró a tiros. La policía sospecha que ella no era el objetivo, sino un hijo de la señora, Brian Solano, quien estaba siendo juzgado por asesinato. Así que al muchacho lo estaban juzgando por matar a un miembro de alto rango de la pandilla de los Trinitarios. Y ya usted se imagina para dónde fue que la cosa se decarriló. Por otro lado, un regidor de la fuerza del pueblo en la Romana. En un incidente registrado en Villahermosa, provincia de la Romana, un regidor de la fuerza del pueblo, identificado como Leonardo Mercedes, alias el africano, resultó herido con un arma blanca. Afortunadamente, se informa que se encuentra fuera de peligro. Según la información preliminar, Mercedes fue atacado por un joven que aparentemente había estado en un centro de rehabilitación de drogas. Así que un tecato le voló arriba y lo hirió a pesar de esta relación. El ataque ocurrió cerca del parque de la comunidad y no está cerca de las instalaciones del centro. Se ha señalado que Mercedes considera al agresor como un hijo. ¡Gracias!